chicos estos son zip y zape dos super modelos guapísimos que fijaos nos han valido como imagen para el nuevo packaging para la nueva bolsa de los piensos naturales de cunipic han salido favorecidos yo creo muy bien pues que es naturalis fijaos naturalis decidimos llamarlo naturalis porque es una gama de piensos 100% natural 100% natural porque entre el contenido podéis encontrar alimentos que los conejos tienen en la naturaleza cuando cuando se alimentan libremente básicamente está compuesto por una mezcla de henos de pradera multifloral multifloral significa que crecen un montón de plantas distintas además también con todas las flores que florecen allí con hojas de árboles y también tiene otros pequeños nutrientes que hemos tenido que incorporar en el pellet que es el pellet pues veis el pellet es son estas pequeñas barritas que simulan ser troncos donde metemos los ingredientes que van en polvo todos los ingredientes muy pequeñitos que ellos no comerían van a estar incluidos aquí en estas pequeñas barritas pero más que hablaros de lo bueno que es el natural y lo que os tengo que contar es lo que no lleva natural y natural y no lleva extrusión se empezaron a incluir un montón de productos extrusionados en los alimentos para herbívoros y hemos visto que no son nada beneficiosos la extrusión es un proceso por el cual se fabrican alimentos para mascotas y para humanos también en el que el cereal se somete a un tratamiento térmico fuerte y hace que se explote o hace perder las propiedades naturales que los cereales tienen cuando están en crudo es como cuando hacemos palomitas imaginaos las metemos a microondas y ese tratamiento térmico hace que exploten son están muy llenos de aire pesan bastante poco y por supuesto no son nada naturales lo que hacemos es predigerir ayudar a que digieran nos saltamos una fase en el proceso de digestión propio de los herbívoros y eso no es bueno eso le va muy bien a las personas le va muy bien a los animales carnívoros también pero no a los herbívoros perfecto y otra cosa que no deben hacer es lo que veis aquí mucho cuidado en casa con los vegetales ojo quiero que quede muy claro en conejo baby conejo chiquitito recién llegado a casa no es bueno les va a gustar se van a comer un montón de estos han dado un atracón y mañana van a tener diarrea y las diarreas en conejos pequeños son fatales por tanto mucho cuidado y quiero remarcar esto en conejo baby dentro de los 15 o 30 primeros días de que llega a casa lo pueden tomar los adultos pero siempre con moderación pero los babies sobre todo al principio no y os voy a comentar fundamentalmente cuáles son las propiedades beneficiosas que tiene el alimento naturalis aquí tenéis una serie de pitos que os quiero desarrollar un poco es que tiene un extra de fibra la fibra se encuentra principalmente en el heno como veis aquí la fibra todo el mundo creo que sabe o le suena lo que es porque sabéis que además ahora está muy de moda en persona la fibra en los conejos ayuda al tránsito intestinal y ayuda fundamentalmente al desgaste de los dientes y es lo que más tiene este pienso también está balanceado en hidratos de carbono qué significa esto tiene muy poco cereal el poco cereal que está incluido el cereal y la legumbre está metida dentro de los pellets que os hablé al principio y ayudan principalmente a elevar los niveles de proteína de la ración sobre todo en los conejitos pequeños también tiene el balance de calcio fósforo necesario esto sobre todo son minerales que se encuentran están componen básicamente los huesos es muy importante en relación a este pito que a los conejitos les de de vez en cuando el sol bien por la mañana o bien por la tarde en cuando menos intensidad tenga pero porque para el calor sabéis que el calor les va fatal entonces necesitan un poquitito de sol para asimilar el calcio y hablando de calcio también quiero comentaros este pito de la leche el suero el suero materno el el suero que contiene el suero lácteo que les hace recordar el olor al nido el olor a la madre y que hace más apetecible en general el conjunto de la de la ración y por último que esto lo incluyen todos es el own choice esto lleva un complejo trabajo de fondo y que en su conjunto realmente componga sus necesidades pero que les guste al mismo tiempo o sea no sólo que sea bueno sino que además les guste y muy bien yo creo que con esto se ha quedado un poco explicado todo y no dudéis en ir a visitar otros vídeos relacionados con este como puede ser el sistema digestivo del conejo la alimentación del conejo que ya lo grabamos anteriormente y que lo podéis encontrar si os hacéis seguidores de nuestro canal youtube y